www.achiras.net.es, el portal de Girón. Porque nosotros somos una comunidad muy tranquila, muy pasiva, compañeros. Hacen lo que les da la gana. Nosotros somos los dueños del dinero, compañeros. Nosotros tenemos que exigir que nos hagan las obras. No pueden venir y darse el lujo y decir vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero nunca, nunca se cumplió, compañeros. Entonces, mire, desde el 2018 no hay una obra que el señor presidente nos diga quedamos en hacer esto y se hizo. No hay ni una obra, compañeros. Y ahora estamos tratando de 2019. Si es que ellos no están, compañeros, les llevamos las obras que nosotros solicitamos ahora. Con ellos tenemos que darles a lo mejor tres meses para que inicien a trabajar en nuestra comunidad o a lo mejor a los seis meses, pero que inicien, pues, compañeros. Se comieron un año anterior y no hicieron absolutamente nada. El presupuesto con el señor presidente es de 11 mil y pico de dólares. Compañeros, como comunidad debemos estar un poco más unidos para juntos reclamar lo que por ley nos pertenece, compañeros. Lo que por ley nos pertenece. Hace unos meses atrás, compañeros, se dio una bonita fiesta realizada por la juventud. Pero qué vergüenza que las mujercitas, los niños, no tenían en dónde ir a hacer las necesidades porque los baños, las obras que nosotros solicitamos, compañeros, no nos hicieron, compañeros. Las mujercitas estaban tras los carros tapándole a los familiares para que puedan hacer las necesidades, compañeros. Y eso así no lo tienen que tratar a nosotros, compañeros. A nosotros también tienen que respetarnos las autoridades cantonales y parroquiales, compañeros. Yo sí estoy un poquito muy enojado, compañeros, y quería que estén ellos aquí porque yo también recurrir al municipio, compañeros. Con respecto a la alcantarillada, señor presidente, a lo mejor tenga que retirarlo. Bueno, fíjese qué inoperantes que son. Llevamos cuatro años, cuatro años en el alcantarillado, compañeros, o más. Y esto se inició con el señor Jorge Duque. Cuatro años o más, compañeros, presidente. Y el día viernes estuve en el municipio solicitando un informe. Y la arquitecta, con la sonrisa en la mejilla, me dice que tenemos un problema. Que el señor Asterio Naranjo ha fallecido y que no ha dejado firmando la documentación, señor presidente. Se puede imaginar. Le dije al arquitecta, qué inoperantes que son ustedes. Hace 15 días falleció el señor Asterio Naranjo. Y tuvimos cuatro años para que realicen esa adquisición del terreno, señor presidente. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y qué pena, señor presidente, que ya se va a ir el señor alcalde. Y ahora sí a lo mejor comenzará, pues, porque estamos en época de campaña a intentar escarbar por todas partes, señor presidente.